Uno de los puntos más fuertes de los teléfonos Samsung son sus cámaras, para muchos de las mejores del mercado. Pero a veces no hay que irse a lo más caro, a la gama alta. En la gama media también lo hacen. Así que veremos en el día de hoy cómo son las cámaras de este Galaxy A34. Además, este vídeo no es de prueba de fotografía o de vídeo, es de cámaras a fondo. Por lo que, qué tal es mejor vamos a la calle, las probamos y me acompaño a saber qué tal son estas cámaras. Ven conmigo. Y te aviso, en esta prueba voy a ponerte las fotografías en pantalla mientras las estoy haciendo. Y para que el vídeo no sea muy largo, las pondré unos segundos. Y tú puedes ir dando la pausa para poder verlas el tiempo que necesites. Además, ahora desde la aplicación de YouTube, puedes hacer zoom directamente en la pantalla. Así podrás verla con todo detalle. Y ahora sí, empezamos. Y bueno, estamos aquí en un lugar bastante más interesante para la fotografía. Tenemos el mítico microclima, que siempre fotografío. Así que, vamos a ello. Esta fotografía es quizás la más sencilla porque el sol está dando de frente. Está todo muy bien iluminado. Y la imagen, pues debería ser bastante buena. Así que veamos qué tal queda. La siguiente fotografía es un poco más complicada porque tenemos el sol justo desde atrás pegando. Y aquí delante algunas zonas en sombra, lo cual es hacer que el contraste sea más difícil. Y también el HDR. Así que, vamos a probarlo otra vez de la siguiente manera. A ver qué tal queda. Fotografía ahora, si cabe, incluso más difícil. Porque tenemos el sol justo encima, los árboles dan sombra. Y hay reflejos en el agua. Así que veamos qué tal lo hace porque esta puede ser muy interesante. Y la verdad es que, aquí en imagen, se ve bastante bonita. Así que, así es como queda. Vamos ahora a una de las pruebas más importantes de todo este vídeo. La cámara zoom. Que no la tenemos por lo que es 100% digital. Pero veamos hasta dónde puede llegar. Tenemos al fondo una torre. Que vamos a fotografiar. Y veamos qué tal lo hace. Como veis, así se vería en la cámara principal. Con ningún aumento, normal. Ahora tenemos un acceso rápido a los dos aumentos. Que se ve así. Y tenemos un máximo de zoom, no hay más, de 10. Y aquí, lo sé porque lo hice antes, pero la calidad se ve fatal. Ya lo veis. Pero una vez toman la fotografía y Samsung lo procesa. Pues lo salva bastante. Es un zoom por 10. Es digital, no es calidad real. Pero, oye, creo que no lo hace mal. Y continuamos con el resto de cámaras traseras del teléfono accesorias. Como tenemos una cámara gran angular. Así que venimos aquí en un uso real. Es una fotografía, una escultura que no cabría entera. Así que vemos una fotografía normal. Y la comparamos con el gran angular. Sobre todo para ver cuánta amplitud tenemos. Y también la pérdida de calidad. Porque es normal que en un teléfono así el gran angular sea peor. Pero bueno, a ver qué tal ha salido en comparación a la primera y si es útil o si no. Y pasamos ahora a la fotografía difícil durante la noche con poca luz. Y para que sea un poco más natural o se vea la diferencia, he tomado la misma fotografía de día y de noche. Y estos son los resultados. Y con esto empieza lo difícil. Ahora hacemos una prueba durante la noche donde lo que vamos a hacer es ver qué tal lo hace en la definición de la propia imagen. De los textos. Con una fotografía a este cartel para ver qué tal sale. Así que vámonos con la primera fotografía. Y así podemos ver qué cantidad de información tenemos en el texto. Y por el final he dejado la fotografía más complicada. O las fotografías. Porque veremos la cámara principal y también el gran angular. Estamos ahora aquí. Hay poca luz. Y hace contraste con toda la luz que hay en el puente. Y sus luces, sus focos. Así que vamos qué tal lo hace en la fotografía más difícil. Vamos a ello. Muy bien, nos la tenemos con la fotografía normal y el modo noche automático como siempre. Y ponemos ahora el gran angular que debería hacerlo aún más difícil. Así que vamos a ello. Y por lo que veo no se activa el modo noche con el gran angular. Voy a ver si puedo activarlo yo mismo. Para ver si ganamos algo. Pues parece que sí. Se puede poner. Así que veamos. Si el modo noche nos da un mejor resultado con la cámara gran angular. Y bueno, de momento, ¿qué te están pareciendo? ¿Te gustan? ¿No te gustan? ¿Te das un nivel elevado? Aunque aún falta bastante. Así que empecemos con las siguientes. Cámara delantera. Selfie. Aunque antes te recuerdo que si el video te está gustando. Ayudaría y mucho que dejaras tu like. Y si te gusta y crees más, te puedes suscribir para verlo todo. Y que además es completamente gratis. Y ahora sí, damos el salto al selfie. Y he hecho lo mismo. He tomado una fotografía igual a mi cara durante el día. Y después hice lo mismo, pero durante la noche. Y te pongo ahora las dos para que compares y veas la diferencia que te parece. ¿Notas diferencias? Y volvemos ahora a este lugar tan tranquilo. Para repetir, pero con la grabación de vídeo. Estamos con la cámara trasera grabando en resolución Full HD a 30 FPS. Y aunque se puede grabar a 60 o también en 4K 30, grabo así porque es la única forma que me permite cambiar entre las cámaras. Uno de los puntos que más me gustan de este teléfono, aparte de la calidad que tenemos. Aunque bueno, en 4K es mucho mejor si cabe. Fijaos la diferencia, como se ve el mismo sitio, mismo punto, misma hora. Pero en 4K se ve, bajo mi punto de vista, bastante mejor. Y sigue estabilizando muy bien. De hecho es que me sorprende lo bien que graba vídeo este teléfono. Y bueno, de paso también tenéis cómo se escucha el micrófono. La calidad me parece muy bonita. Y si hacemos zoom, lo hay de hasta 10 aumentos que pierde bastante calidad. Porque es 100% digital. Pero en uno se ve muy muy bien. Pero como digo, uno de los puntos que más me gustan, aparte de la gran calidad que tenemos en el vídeo, es cómo puede cambiar entre cámaras, de la principal a gran angular. Pero eso en 4K no se puede hacer. Por eso grabo ahora en resolución Full HD otra vez, que se nota el cambio de calidad. Pero me permite hacer esto, un cambio a la cámara gran angular. Que sí, esta sí que es bastante inferior en calidad, pero bueno, te da esa versatilidad. Así que en mi experiencia, el vídeo es muy bueno. Y solamente si quieres cambiar entre cámaras por creatividad o libertad de movimiento, grabaría en Full HD. Pero si no, el resto del tiempo yo usaría siempre el 4K. Porque se ve, la verdad es que me sorprende muy muy bien. En este punto me parece de las mejores cámaras en la gama media que graban vídeo. Muy buen punto Samsung. Y lo mejor es que la cámara delantera también admite 4K. Eso me ha dejado loco. Es el único teléfono de gama media actual que he probado que me permite grabar en 4K con la cámara delantera. Y así veis cómo se ve. No es que mi cara sea el mejor ejemplo de calidad, la verdad, pero bueno. Y ahora, grabando en 4K con la cámara delantera, no sé si se verá igual la imagen una vez ya procesada, pero veo mucho ruido. Voy a cambiarme por si aquí se verá mejor. No, incluso peor. Pues no sé qué pensar. Durante el día me encantó el vídeo con la cámara delantera en 4K. Y ahora no se ve mal, la verdad. Pero le cuesta bastante. Y ahora la grabación nocturna con la cámara trasera en 4K a 30fps, que es lo máximo. Y pasa pues como antes, que la calidad es bastante buena para ser de noche. De hecho, creo que me gusta más este vídeo de noche que la cámara en sí en fotografía. Así que creo que la calidad se mantiene mucho mejor que otros teléfonos, sobre todo la gama media. Pero como antes, vemos cómo estabiliza la calidad que tiene. También podemos ver la velocidad del enfoque. Pero como vimos antes, no podemos cambiar entre la cámara principal y la cámara gran angular. En cambio, en Full HD, pues sí, tenemos buena calidad. El enfoque puede que sea incluso mejor y más fluido. Y además, nos permite cambiar a la cámara. Pero esta pierde mucha calidad. Yo la varía en 4K y no cambiaré de cámara, la verdad. Y bueno, creo que he visto todo esto. Ya sabes, todo de las cámaras del Galaxy A34. Y te pregunto ahora, es tu turno de decirme, ¿qué te parece? ¿Te han gustado? ¿No te han gustado? ¿Te parece que están a la altura? ¿Que son mejorables? ¿Que son mejor de lo que esperabas? O sea, como sea, coméntame que te quiero leer. Aún así, yo me mojaré. Y te diré que las cámaras me gustan. Y me gustan bastante. Y no porque la calidad sea muy buena. Que de hecho, no es muy sorprendente. Es tan bien y ya. De día me ha gustado bastante. De hecho, un poquito mejor de lo que esperaba. Y de noche ya, pues, normales y sorpresas. Pero lo que me gusta es lo completas que son. Que hagas lo que hagas con una cámara. La principal, la delantera, el gran angular, grabes vídeos, sea de día, sea de noche. Nunca tendrás un 10. Pero siempre saca una buena nota. Siempre lo hace bien. No se arriesga, no es sorprendente en un solo punto. Pero en todo lo demás, en conjunto es una cámara no buenísima, no bestial. Pero sí, de lo más completo que me he encontrado en un teléfono de gama media. Así que, sí, me ha gustado el personal que lo más que nunca. Que me digas en los comentarios, ¿a ti qué te ha parecido? ¿Estás conmigo? ¿No lo estás? ¿Qué opinas? Coméntamelo. Ahora también te digo. Por buenas que sean estas cámaras y por completas. Creo que hay un teléfono que es el rey a este precio. Y es de Google. Muchos lo conocéis. El 6A. Así que ese es el rey. Pero este no lo ha hecho mal. Aún así, ya lo sabéis. Esas han sido mis pruebas y mi opinión. Así que sí, como te dije antes, lo digo otra vez. Te pregunto más que nunca que me digas qué te parece. Si te gustan o si no. Coméntamelo, que te quiero leer. Y por llegar hasta aquí te voy a hacer dos regalos. El primero es mío y te lo dejo por aquí. El segundo es de YouTube y te lo dejo por acá. Si te gustan puedes suscribirte por aquí arriba. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídate. Adiós.